Granadina por el mochuelo ¡Ole los buenos tocaores! ¡Viene! ¡Venga valiente! ¡Viene! ¡Muy bien! ¡Viene! ¡Venga valiente! La que vive en la carrera La virgen de las angustias La que vive en la carrera Está, señora, me parte Y no te quiero de veras Y no te quiero de veras ¡Muy bien! ¡Como querés más bonita tú De la virgen de las angustias, niña! ¡Bien! ¡Los buenos tocaores! Sin poderme valer Yo estoy loco y sin sentido Y sin poderme valer Hasta el sueño lo he perdido Por causa de tu querer Y tú la culpa ¡Venga señor! ¡Ole! ¡Ole! ¡Muy bien, bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cartagenera por el mochuelo! ¡Hola, valiente! ¡Hola, valiente! ¡Hola, cargadores! ¡Cartagenera! ¡Y tú la tierra! ¡Hola, Isla Salero! ¡Como querés! ¡Muy bien! Adiós, carta de la hermosa Adiós, carta de la hermosa Ay, pasuela de la Mercedes Calle de los cuatro santos Cuando te volveré a ver Cuando te volveré a ver Cuando te volveré a ver Muy bien, Alma, Alma, joven Viva Cartagena y sus alrededores Mariano, venga un poquito vino ¿Quién te puede alabar? Viva Cartagena de Levante ¿Quién te puede alabar? Que Murcia y Ponce tan grande No tiene puerto de más 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 A la caleta con el pescadito frío, y lo frito, hombre, soperones, florente. La rana que yo te tengo, es tan grande ser, querer ser, la rana que yo te tengo. Y al acordarme de ti, lloro como un niño mejor, el sitio donde te viví. Muy bien, eso es cariño, lo demás es tontería. Pero que bien, como que te quiero más que al casero que uno de mí, yo no lo puedo ver ni quitao. Música De tanto llorar, mis penas. Música 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 Que soy de la trilía, viva mi barrio señores, que soy de la trilía, el puerto de los claveles y el puente de Tetuá, el puente de Tetuá. De mi morena, no me he hartado de mirar, los ojos de mi morena, se le habrán puesto más hijos, de tanto llorar mis penas, de tanto llorar mis penas. La verdad, pero no lo creo. 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 La verdad, pero no es frito, hijo. Pasa voliente. ¡Sole! ¡Bien! Bravo, viva Málaga la bella, viva las caras quitadas las mujeres, sobre todo mi novia. Tango político por el bosuelo. Tango de Tango de Tango de Tango de Tango, en esta vez. Hay un palacio precioso, dos leones de gran porte guardan su bórtico hermoso. En la plaza de la corte hay un palacio precioso, dos leones de gran porte guardan su bórtico hermoso. A él van a discutirse los asuntos de la España, a veces a convertirse en peados de patraña. ¿Cómo sirve para hablar, antes de que el tiempo borra? Muy bien se puede llamar, palacio de la cotorra. ¿Cómo sirve para hablar, antes de que el tiempo borra? Muy bien se puede llamar, palacio de la cotorra. Desde que España enfermó, todos tratan de matarla, no ha habido ningún doctor que haya podido curarla. Uno que pudo acertar la enfermedad que tenía, tuvo a Francia que emigra porque matar lo querían. España se salvará y volverá a su presidio, si se decide a tomar píldora del gorro flío. España se salvará y volverá a su presidio, si se decide a tomar píldora del gorro flío. Guajira es natural encarnada por el gorro flío. ¡Eh! ¡Me voy ahí a Baralí! ¡Uh! Para mi amigo, ¿sabes algo como bandera? ¡Caramba! ¡Papá! ¡¿Cómo portrayed a Baralí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, miña! ¡Viva la buena sombra! ¡Salelo! ¡Vole! ¡Viva la buena sombra! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Venga, abrimos, camarero! ¡Venga, venga! La calle captada con el bosuelo. ¡Vamos a ver los frentajuegos! ¡Oe, oe! ¡Venga, los chivos! ¡Y los huevos son ahora! ¡Oe! ¡Sí! ¡E... ¡Ahí! ¡Ahí... ¡Ahí... Yo pensé que con el tiempo Yo pensé que con el tiempo Mi tela se ataca Mi tela se ataca María 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 ENJ cafeteria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!